Música 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 Bueno, ¿cómo están amigos? Esta es otra edición de Séptima Noche en Celta Televisión con la dirección de Andrés Braliano la cámara de Ariel Wolfram la puesta en práctica técnica de Gonzalo Tomás y también, por supuesto, como siempre aquí en Confitería de Perla con la amabilidad y la atención de Gabriel Sandoval Otra edición, en este caso vamos a hablar con alguien que tiene mucho para contarnos alguna vez hablamos de uno de los oficios más antiguos que persisten todavía como es la preparación de zapatos habíamos hablado con Mario Bianco nos contó un poquito los detalles de esa profesión y hoy, al cabo del tiempo, tenemos otro artesano, en este caso de la madera, un carpintero un muy buen carpintero que tenemos en Tres Arroyos pero que además es un hombre que tiene muchas inquietudes más y que nos va a contar en el transcurso de esta entrevista Raúl Gorosito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buen día Gracias ¿Cómo bien? Sí, todo bien Bueno, dicen que Jesucristo era carpintero Sí posiblemente uno de los oficios más antiguos Más antiguos, seguramente que sí de la madera bueno, nació con la tierra así que es de los oficios más viejos y muy lindos Claro que en estos días se está perdiendo un poco, pero bueno uno está en el camino de defender ese oficio ¿no? El olor de la madera es muy particular también ¿no? Sí, sí todas las maderas aparte de conocerla por el color y por las vetas siempre los carpinteros por el olor te das cuenta qué tipo de madera es es muy normal Bueno, ¿y cómo nació esta actividad en tu vida? Yo estudié en la técnica y siempre me gustaban los oficios paradójicamente yo me recibí de mecánico y de dibujante técnico y las vueltas de la vida me llegaron a llegar a la carpintería de Limori Ah, sí Yo había ido a trabajar a la agencia FIA en aquel momento Lucio de López no había trabajo no había mucho trabajo y bueno me quedé sin trabajo y fui ahí y bueno ahí estuve 18 años 6 meses y 12 días hasta que me independicé 18 años 6 meses y 12 días costabas Sí prácticamente la verdad que toda una vida toda la juventud Claro Bueno, ahí aprendí el oficio y bueno uno con los aprendizajes transversales como el dibujo y todo eso siempre va haciéndolo más fácil y bueno entonces uno llega a un momento que empieza como a chocar con el patrón o tener otras inquietudes y bueno la de siempre pero uno se independiza ¿verdad? En 18 años se aprende mucho ¿no? Sí, sí, sí la verdad que mi patrón había sido empleado de Colombo padre no de Pedro y bueno o sea que el oficio es bien bien mamado digamos y bueno yo sigo con esa línea de trabajo por supuesto agregándole todo lo que es nuevo todo lo que ha venido después todo lo que es la melamina el alminio pero siempre lo tradicional es lo que más me gusta hacer es lo que más disfruto digamos ¿y observás interés en los jóvenes hoy por el hay chicos que les gusta pero bueno lamentablemente como está la situación hoy en día de los jóvenes son pocos son pocos normalmente yo también bueno ahora estoy actuando como docente y la gente que más interesa es la gente grande pero siempre hay un joven que tiene alguna inquietud pero ya te digo lo que yo hago lo que predico por ahí no es comercial entonces la gente lo que busca es algo que es una salida laboral y bueno todo es melamina hoy en día filofácil pero sí de hecho cuando doy el curso trato de que sea de mezclar las dos cosas que tengan el conocimiento de lo básico y sí, sí se enganchan se enganchan el taller del carpintero como el taller del mecánico también suelen ser lugares de reunión de amigos ¿no? ¿te pasa lo tuyo? sí te corta el promedio de trabajo también también pero bueno a mí me gustan esas cosas y en todos los ambientes que estoy siempre de todos los talleres pasa lo mismo bueno como en este caso también la mayoría de los clientes se hacen amigos y algunos van a tomar mate o pasan a saludar y bueno la verdad que es es lindo el oficio es lindo es lindo ¿hay una diferencia entre el carpintero y el evanistero? ¿cómo es eso? y sí hay diferencia el evanistero es un carpintero mucho más fino que también se está perdiendo eso porque ya podemos decir que casi ni herramientas se consiguen buenas y como todo lo que se consume hoy en día es todo estándar claro entonces eso se perdió pero sí hay diferencia hay diferencia la pérdida de los bosques también ha determinado de alguna forma la aparición de materiales nuevos ¿no? sí bueno hay muchas maderas como las maderas duras que conocíamos las que hacían los carros y bueno el quebracho eso ya no como la reforestar lleva muchos años nadie lo hace ya está prohibido cortarlo eso no se consigue más no hay ni el apacho ni el quebracho y lo que se consigue hoy en día es todo reforestado o sea los pinos son mármoles jóvenes no son las maderas que conocíamos antes cedro paraguayo qué sé yo raulí esas maderas finas ya casi no hay no se consiguen además un poco con las urgencias del mundo de hoy nadie por ahí está dispuesto a plantar un árbol y recién recibir el beneficio dentro de 15 o 20 años no sé cuánto tarda un día no 15 años más o menos creo que es el pino no sé exactamente pero una madera dura lleva no sé más de 100 años poder reforestar imposible plantar un arbolito es un trabajo que tiene mucho de vocación también como todos los oficios creo que uno tiene que sentir amor y dedicación entonces sí sí contame de tus abuelos de tus padres mis abuelos trabajaban en el campo mi abuelo paterno que no lo conocí les falleció cuando yo tenía un año y mi abuelo materno trabajaba en la curtiembre ahí en los ecofones y bueno eran toda gente humilde ¿gente nacida aquí? sí 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 y mis viejos Rubén Gorosito y mi vieja Irma Peralta en sus principios trabajaban en el campo mi papá trabajaba en los de Isalvo era amigo de Ingenio Isalvo sí hizo práctica de tiro con Ingenio Isalvo y después trabajó cuando se vino del campo en el Molino Río de la Plata hasta sus últimos días y mi mamá también mi mamá trabajaba en el frigorífico trabajó como 30 años en el frigorífico cansarme toda gente de trabajo o sea que no recibiste herencia de dinero sin una educación evidentemente y de la contracción al trabajo justamente porque venís de de esos antecedentes de gente de trabajo claro claro la verdad que hoy en día se han perdido todos los valores lamentablemente que es lo que uno recibió en su juventud yo mi infancia fue hermosa por mis abuelos mis viejos mi papá una persona que no hablaba mucho muy buena persona porque con todo el mundo que hablas te dice lo mismo pero si predicaban con el ejemplo siempre trabajando nunca bajando los brazos y bueno por eso digo mi infancia fue hermosa ¿dónde te criaste? ¿en qué barrio? donde tengo mi casa ahí en Tacuarí que era la casa de mis viejos ese es mi barrio toda la vida cerca de la Ruta 28 sí nosotros somos ocho hermanos y bueno todos fuimos a la misma escuela la escuela 4 que estaba en el barrio algunos fuimos a la técnica después otros en la nacional pero bueno siempre de perfil muy bajo pero bueno siempre tuvimos lo necesario y vuelvo a insistir en lo que se ha perdido que son los valores los afectos eso siempre fue muy marcado por mis viejos un barrio un barrio que ahora está absolutamente cubierto de viviendas casi ¿no? sí pero era un barrio de mucho terreno antes y ahí donde los chicos y de canchitas de fútbol claro se acaban de reducir sus habilidades con el fútbol o su imaginación jugando a los indios a las chocitas y todas esas cosas como siempre se dice todo pasado siempre fue mejor vos antes eran las 9 de la noche y estabas bajo el foco o ibas al potrero o jugabas en los árboles o yo iba mucho a pejar con mi viejo al arroyo del ciclista que está cerquita o sea siempre era era una reunión de todo el barrio ahí en ese lugarcito en la esquina que todavía está el terreno ese baldío bueno la verdad por eso digo mi infancia siempre es muy linda quedan todavía muchos amigos gente que todavía vive en el barrio claro o sea que es como una casa gigante digamos sí, sí, sí correcto a propósito de de tus inquietudes sé que por ejemplo después vamos a hablar de la docencia un poco hace un tiempo hiciste arquería sí o sea hace un montón de años con un amigo que es el Norberto Apelo fuimos al Tilo Federal donde él iba tendríamos 14 años y se practicaba arquería muy básica había mucha gente unos arcos muy comunes y bueno a mí me gustó y yo tiraba con un arco de Norberto bueno después compré el mío y se quedó todo estanco no se hizo más arquería sí a raíz de eso el arco estaba colgado en la carpintería mía y surgió un día con un primo de comprar un arco así fuimos a Bahía y bueno de ahí nace la arquería después de desarrollo se forma el Cauta que también una etapa muy linda de la vida porque se lograron muchas cosas para la ciudad para uno siempre dejando amigos por algunos lados fue un desarrollo muy rápido el del Cauta sí el Cauta digamos que fue una bisagra para la zona porque estábamos en el medio de Bahía y Mar del Plata entonces era más fácil armar los los torneos y más fácil para la gente porque son menos distancia entonces sí la verdad que fue muy importante para el desarrollo y para la arquería círculo de arqueros unidos de desarrollo sí incluso llegaron a tener alguna sede sí sí tenemos que todavía está ahí la tiene todavía está abandonada las distintas circunstancias de la vida que por ahí llegó a su fin por compromisos de trabajo de la mayoría o bueno esas cosas de la vida ¿no? pero fue una buena etapa también para el deporte local porque tuvimos un arquero en la selección argentina que es Gonzalo Gou bueno nosotros éramos autodidactas digamos claro los resultados fueron más que positivos entrenamos con los dos entrenadores de la selección argentina de hecho el último que fue Vera él se nos ofreció para entrenarlo o sea que lo que hacíamos nosotros era muy bueno bueno lamentablemente pasó a la historia por ahora pasó a la historia por ahora ¿es muy caro el deporte de la arquería? sí es caro es caro porque es todo en dólares lo que vos tenés que comprar y bueno hoy en día sabemos todo cómo está el dólar entonces es podés comprar algún arco más económico para empezar pero a medida que vos vas avanzando tenés que ir mejorando los materiales bueno y bueno ahí ya tenés un costo o sea es caro depende para qué bolsillo por ahí ¿no? para algunos es el abrato pero una de las cosas que conozco de tu personalidad es que te gusta la música sí la música era una materia pendiente porque ahora estoy yendo al conservatorio pero yo integré una de las bandas quizás más importantes que tuvo Desarrollos que fue la banda de los Bueydezcao la Santa Coloma la Santa Coloma que en su época en el año 70 y pico tenía como 80 o 100 metros de largo la banda y siempre que me acuerdo era hermoso escuchar a esa banda porque era imponente verla venir por la avenida a los actos cuando se festejaba los actos oficiales claro en la plaza la verdad que fue hermoso bueno esa fue mi primera mi primera etapa en la música digamos ¿con qué instrumento? con un redoblante porque no podía tocar el clarín porque me salía sangre la nariz buen día ¿cómo estás? buen día muy bien ¿y bueno? y bueno ahora veo grande estoy yendo al conservatorio y estoy tocando el violín o intentando tocar el violín gracias bueno y justamente un instrumento no demasiado habitual el violín ¿no? no muy difícil la verdad que ya llevo dos años y me cuesta bastante hay que dedicarle mucho tiempo pero bueno estamos en ese camino ¿y tenés el instrumento? tengo dos violines uno de escuela y tengo un Stradivarius Cremoncelli que es una cosa un Zoom Stradivarius palabra mayor sí lástima que es tres cuartos no me lo puedo quedar yo pero bueno sí tengo dos violines y la idea es hacerme un violín pero en el futuro usando un poco tu oficio llevado hacia la lutería digamos hacia el lutería sí te animás a hacerlo para que te quede bien siempre digo que todo se puede hacer bien yo toda la vida soy dibujante técnico y bueno uno teniendo las nociones de medida y más los 37 años de oficio creo que no debe ser imposible hacerlo ¿qué madera lleva el violín? ¿cuál es la idea? digamos y pino de arce y ébano todo eso se consigue en Buenos Aires hay un kit que hasta el año pasado valía cerca de 8 mil pesos no sé cuánto vale hoy pero también es en dólares ¿y estás en qué etapa de este aprendizaje? no, no en la primera etapa en la primera etapa debería rendir este año el nivel uno porque la verdad lleva mucho tiempo y como uno hace tantas cosas a la vez no necesitaría dedicar más tiempo ¿considerás por supuesto que la presencia del Conservatorio Provincial de Música en Tres Arroyos ha sido muy interesante ¿no? para darle oportunidad a mucha gente ¿no? sí, sí la verdad que no 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 no